Los novios, me encanta, me encanta, me encanta. Si hay cosas que no se pueden disimular, yo le creo siempre a nuestro coach, a su coach. Y ella dijo, ya lo dio como confío, no lo escondan más. Es verdad. Vivir en la clandestinidad es algo que es muy feo. No, Ángel, no es feo, ya está. Ya es hora, porque el conejo mete la pata solo. A ver, sí, usted dijo que lo tenía que llevar a la casa. Por Dios, ya, estamos terminando, faltan 25 programas. Y además se hace muy linda pareja. Sí, a mí me encanta. Y ella está cada día más linda, además. Y para mí, cuando el amor le llega a una mujer, o al hombre también, creo que... Exactamente, florece. Tirale la camisa, si no. Está florida, está florida. No podemos confirmar algo que no existe. ¿Cómo hago confirmar algo que no existe? Está bien, no noviazgo, pero ya están chapando, están saliendo. Eso solo nada más. Chapamos nada más la vez de acá de Corio, pero no. Lo que pasa, Marcelo, que el cone es como Fedeval, tiene varias ventanas abiertas. No, ¿usted no quiere cerrar ventanas? Con vértigo y todo, él sigue y sigue. ¿Por qué lo decís? Porque me llegan cosas. Cuando viste con una, con la otra. Usted, usted era tiroteador serial a través del mail, que me parece como que no sé. Qué feo, no, qué antiguo. Lento hasta que te entre un mail. Tirotear por mail es legible. ¿Es tiroteador serial también por Instagram? No, no, no. ¿WhatsApp? Soy más tranquilo, soy más tranquilo. ¿Más tranquilo que quién? Y... A ver, si usted sube esa foto, no creo que sea un tipo tranquilo. ¿A vos no te hace lo que suba esa foto? ¿Qué chance? ¿A vos no te hace lo que suba esa foto? No, para nada, no, no. Volviendo de a poco. Ah, claro, porque estuvo el otro día mal. Claro. Mejor. ¿El nudo? ¿El nudo? Es en el gimnasio. ¿Cómo? Es en el gimnasio. ¿Estás bien? ¿Cómo estás de la salud? Sí, no, re bien, re bien. Estamos mucho mejor. Por ahí, de vez en cuando, desentono, pero no, estamos re bien. ¿Qué significa desentono? Y si hago movimientos muy, muy bruscos, es como que cuesta volver. Pero acá te la tenés que jugar, acá estás jugándote un lugar entre los 16 mejores del certamen. Total, total, estamos al 100. De entrada no habías podido ensayar bien y se te complicaba cuando bailabas. Y perdimos una semana y pico de ensayo, pero estamos muy bien. Todos muy bien. ¿De novios? Sí, sí, sí. De hecho, hoy salió espectacular, así que esperemos que nos vaya bien. ¿De novios o no? No, no son novios, entonces. Para Kike, no son novios. ¿Usted qué puede decir? Somos novios. ¿Están saliendo? ¿Qué onda? Cuéntenme la verdad. La verdad es que no sé. No le contaron. Pero usted, más allá de las coronas. ¿Cómo usted dijo otra cosa? Pensé que le habías chapado de una. Yo estaba atrás, miré el monitor, justo me vi. ¿Usted le vio que chaparon en algún momento, se dieron un beso o algo, Kike, o no? En los ensayos se dan besos. ¡Upa! Se daban. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! En el ensayo de que había que besarse. ¡Qué botonazo! ¡Qué se besen! ¡Qué se besen, Marcelo! ¿Por qué no concretamos una? Porque hemos hecho 200 parejas. O sea, mirá. ¡Ah, wow! ¡Ah, Lenín! ¡Una bomba! ¡Una bomba! Fiorila Jiménez, la bailarina del Tirri, empezó a salir con cachete Sierra, gracias a la insistencia de este programa. Es verdad, Marcelo. Y después se terminó enamorando. Después lo terminó mandando la reconferencia a la lora. Pero bueno. Y bueno, no te garantiza una estabilidad de... No es que tenés garantía como el Magic Click de 104 años, no. No, no, no. Acá no hay ninguna garantía. Pero esto, hay que vivir el momento. Qué buena la pared ahí. Bueno, pero no, no. No, o sea, somos buenos compañeros. Sí. No está Coti, ¿qué pasa que no está Coti hoy? No vino Coti, hoy está Martu Morales. Hola. Sí, lo veo a Martu. Ahora no toque bailo. ¿Cómo anda? Ah, está bailando. ¿Qué pasó con Coti? ¿Qué pasa, Cris? Está llegando. Está llegando. Cada vez que baila el conejo no llega. Llegó medio tarde hoy. ¿Qué? ¿Tiene un LAN paralelo? No entiendo. El que puede llegar tarde es Ángel, que tiene un programa pegado al nuestro. ¿Qué tiene Coti? ¿Qué hace? En Panamericana está llegando... Si no hay nadie en Buenos Aires. ¿Voy de lo que es? Venís a los pedos en todos lados. No hay nadie en Buenos Aires. Ahora lo increíble, vas a ver Mar del Plata, no hay nadie en Mar del Plata, no hay nadie en Carlopan, no sé dónde. ¿Dónde está la gente? Si fue, no sé, a Marte habrán ido a ver. Están cerrados mirando showmatch. ¡Vamos! Bien, Marian. ¡Fueron todos! Aparte, la vez que la invité a salir a tomar algo, hubo excusa. Así que, ¿qué hago ahora? No puedo hacer. No puedo hacer todo yo. ¿Usted también anda tocando en varios frentes, no? No, no. No, pero bueno, es una invitación a salir. ¿Tiene muchas invitaciones a salir a través de las redes sociales? No, no, pero digo, de parte de él, ya que me invita a salir, que no queda ahí. O sea, como... ¿Qué querés que haga? Y... Yo me había... Hace dos gestos, gestos sin hablar, es como que yo haga... Están remando. Parecen las bailarinas con el... Están remando, Marcelo. Rema, rema. Está tirando pasos. ¿Te acordás que yo te conté que la noche anterior él había salido y desapareció, entonces, como... Ah, el otro día la quería arreglar con eso. Reproches. Ese día te tendrías que haber ido con ella. Pero... No, desaparecí porque tenía un compañero que... Están muy nerviosos, me parece, ¿no? Sí, muy nerviosos. Cuántos nervios que tienen para hablar. Mejor que baile. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar... Es verdad lo que dicen ellos, muy nerviosos. ¡Señores!